Buenos días mi gente, estamos aquí en Carros Blindados Puerto Rico con todos los carros que tienen Alfa Eco y han trabajado carros blindados para hacer todo esto miren, este es el Genestang, miren como se ve, parece un carro de pistas y este es el Eclipse, que también parece un carro de pistas, te voy a dar la historia a ellos y allí por allá abajo está la Mitsubishi que la vemos más de cerca allá mismo les voy a hablar un poco del Genestang, vamos a empezar con este este carro como saben, que si han visto, lo han seguido tenía una link, tenía una link, cuál era la Thunder y la quitamos y le pusimos una Alfa Eco 8 canales, la versión beta y aquí así lo llevamos la pista, lo hemos pisado pero ¿saben qué? ya mismo vamos a ver otro video para que lo vean así como está ahora pisándolo en la calle, yendo a la fiebre, yendo a la pista, haciendo todo porque para eso es este carro que está aquí y pues como pueden ver, es el carro villano de una película que se avecina pronto vamos a ver, se supone que para el 2024 sale la película donde este es el carro villano este es el del malo, porque este carro es un malo o tiene un V8, ¿cómo no va a ser el carro del malo? y pues tenemos este Eclipse, que es el carro, el Hero Car como le llaman pero es el carro del héroe y pues este también tiene un Alfa Eco tiene un Alfa Eco que no han visto antes ese tiene una E-Chan, el E-Chan tiene una E-Chan y esto tiene una Plug & Play de 4G63 computadora nueva, nunca antes vista la pusimos aquí, mírala ahí, mírala ahí esa computadora cae directamente en la revista de fábrica de un carro que corre con computadora MD o MR así que si tú tienes un carro MD o MR, esa va a ser tu opción Plug & Play que no le duele el bolsillo y te da control de todo puedes hacerlo cuatro bobinas, puedes hacer lo que tú quieras y pues como siempre, de nuevo, miren, carro blindado le hice el Body Kit si tú necesitas un Body Kit de algo o algún carro, alguna idea loca, física que alguien quiera hacer con tu carro ven a carro blindado y ellos tienen que usar ellos tienen este carro Alfa Eco el Genesis es Alfa Eco allá adentro tienen un motor que van a hacer Alfa Eco también y está la Mitsubicha que también es Alfa Eco vamos para allá, la Mitsubicha mírala, mírala, ahora es un carro de pista ahora está ready para atacar la calle todavía ando en búsqueda de un cloche para ella si sabes de algún cloche, tengo el truquito pero quiero cambiar el cloche también porque tengo dos turbos y si tenemos dos turbos necesitamos un buen cloche pero además de el turbo cloche esta también está en la película que no sé si tengo permiso para nombrarla pero pueden ir buscando películas de fiebre en Puerto Rico hay una, es la segunda de esa película no les puedo decir cuál tienen que buscarlo porque no sé si estoy autorizado a hablar de esa película y esta también tiene una 4chan plug and play miren aquí la 4chan está ahí conectada y tiene su radiocita plug and play directo donde va la computadora de fábrica está por ahí metida, me tienen que creer pero full plug and play lo controla y pues le voy a poner su airecito su power steering porque todos los carros aquí sin que tenga airecito y power steering porque en Puerto Rico si no tiene airecito te derrite aquí en el carro es más cuando es un invento así así que otro invento más de Alfa X con carros blindados ya saben si estén pendientes de las redes que van a ver ya mismo cuál es la película de la que me estoy refiriendo y pues ya veo la otra verdad sí, exacto pero un reminder recuérdense que tenemos la para Mitsubishi la plug and play la técnica Eclipse segunda generación estén pendientes porque vienen y haré videos con un carro con cada uno ok ok pues ya vieron los carros de Alfa X los carros blindados acuérdense aquel tiene plug and play de Mitsubishi y les puedo decir que vienen plug and play de un montón de carros más así que date pendiente la página que nosotros no hemos parado ponen un breakcito para respirar y para diseñar un par de cosas nuevas y ahora se las vamos a enseñar todas así que como siempre dale like si te gustó el contenido comenta que plug and play quieres ver porque es bueno saber para ver a qué carro le podemos hacer una plug and play o si quieres si te gusta cómo se vio si te gusta lo que le hicieron comenta no te gusta y si no te gusta también di que se ven como una porquería mira eso dice en Twitch y dice diablo que charro lo puedes decir ahí en los comments también si quieres eso se ve lindo y finalmente dale share que deje un paratuyo vea los inventos necesitas tienen algún amigo enséñenselo y gracias como siempre por el apoyo y seguimos como siempre nos vemos después y yo ¡Suscríbete al canal!